Música Les va a dar pulmonía Ah, sí, pero nos divertimos mucho Es divertido mojarse, estamos en carnavales, todos a mojarse Que vive carnaval Un domingo de carnaval Me llevaron de recluta, me llevaron de recluta Un tomoconcha de su madre, un tomoconcha de su Y un sargento hijo de puta, y un sargento hijo de puta Cachaco, 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 cachaco Cachaco, no quiero ser, cachaco, no quiero ser Contando cachaco en mierda, contando cachaco en Que no sabe ni leer, que no sabe ni leer ¿Cuántos años tienes? Cuatro ¿Cuántos? Cuatro Desde Fabi, que tiene cuatro Todos disfrutan el carnaval Sí, toda la familia disfrutamos, nos gusta mucho el carnaval Por eso siempre venimos ¿Cuántos años tienes? Con alegría cantando nuevas coplas del carnaval Los amigos van llegando, van trayendo felicidad Todos unidos sonríen, la familia completa está Ven y únete a la fiesta, nuestra fiesta del carnaval Ven y únete a la fiesta, nuestra fiesta del carnaval Música Música Baja Marque está cantando, nos va alegrando el corazón Las calles, las calles con sus colores, pintadas de felicidad Las calles con sus colores, pintadas de felicidad Música Larines, cajas, tambores, siempre más fuerte sonará Sonido de los abuelos que siempre acompañan Música Música